de la semana pasada. Aquí estamos cumpliendo esta cita matutina, somos bien dateado, bienvenidos a través de la pantalla del canal institucional, les llevamos a ustedes información de interés y de servicio. Hoy en nuestro episodio estaremos hablando sobre un tema trascendental para nuestra salud, las dolencias de el corazón. Porque es que las enfermedades cardíacas desde hace varios años continúan siendo la causa número uno de muerte en el mundo. Oigan muy bien esta cifra, se estima que para el año 2030 se espera que mueran alrededor de 23 millones de personas anualmente por alguna afección cardíaca. Hoy en nuestro programa estaremos midiéndole el latido a su corazón, al de sus familiares, amigos, allegados y seres queridos. Estaremos hablando sobre las prevenciones y enfermedades cardiovasculares. En minutos nos estará acompañando el doctor Darío Echeverry de la Fundación Cardioinfantil resolviendo todas sus inquietudes, dudas. Si por ejemplo quiere preguntar sobre la precaución que se debe tener al momento de cuidar este órgano vital en nuestro cuerpo o si también tiene usted alguna patología y desea desarrollar alguna inquietud, pues la estaremos trasladando. ¿Cómo lo hace? Mira, a partir de ese momento en su pantalla va a aparecer la línea de WhatsApp 312-487-0413. La idea es que nos marque o que mejor nos envíe una nota de voz corta con su pregunta o inquietud y estaremos resolviéndola en vivo con nuestro invitado. Si prefiere, nos puede escribir en nuestro Facebook Live, nos encuentra como Canal Institucional, nos hace la pregunta en nuestra plataforma digital y estaremos trasladándosela a nuestro médico invitado. Recuerde que puede llevar esta transmisión en nuestro portal web en www.canalinstitucional.tv. Y empezamos porque doña Beltrán, la señora Beltrán, ha estado justamente, Blanca Beltrán, padeciendo varias afecciones cardíacas. Ella representa a un número importante de colombianos que sufren este tipo de patologías. Su corazón se ha ido debilitando y por eso ha tenido que ser intervenida en algunas ocasiones. Pues aquí la historia de doña Blanca Beltrán, quien se apega mucho a la ayuda divina y confía en la medicina. La crónica nos la trae nuestro compañero Manuel Vega. Para Blanca Inés Beltrán, el corazón que en su adolescencia y juventud le llenara la vida de amor y de ilusiones, se cansó y la llevó hasta una sala de cuidados intensivos. Hace cinco años me hicieron la cirugía de corazón abierto, me cambiaron la válvula mitral y pues ahí he venido en el proceso, con mi tratamiento, mi droga, de ahí voy. Por motivo de mi obesidad, me hicieron la manga gástrica. Cuando estaba en ese proceso de recuperación, ahí fue cuando se dieron cuenta que tenía ese problema al corazón. ¿Cuáles fueron los síntomas? Pues que me fatigaba cuando caminaba, sobre todo cuando subía escaleras prácticamente. La enfermedad me empezó de pronto cuando estuve joven, una enfermedad que se llama la fiebre romática. Ser un patacón será. El exceso de, como uno nació en el campo y siempre cocinó con humo, eso también afecta las arterias del corazón. Cuando joven, uno sufre de las amígdalas y esa enfermedad, esa infección, hace que se dañen las arterias del corazón y por eso pasa eso. Cinco cardiólogos diferentes me dieron ese dictamen. Acá en esta casa llevamos 17 años y acá, feliz. Mi familia, muchos sufren de obesidad y pues también debido a eso tengo ese problema de obesidad. Pues cuando ya el doctor revisa mis exámenes y dice no, no hay nada que hacer, toca hacer la cirugía, pues ahí ya empezar el trámite de los exámenes y ya programarme. Y ya tuve el problema de la EPS, que ya no tenía EPS, entonces ahí tuve que esperar y volver a empezar con los trámites y fue cuando ya empecé en la nueva EPS que estoy ahora y a los seis meses me hicieron la cirugía. La válvula mitral es la que bombea la sangre al corazón. O sea, cuando el corazón bombea, ella tiene que abrir y cerrar. En el caso mío, tenía doble lesión y por eso fue la cirugía. Pues uno cuando le dicen, usted está enferma al corazón y tiene que ser operada, pues uno que dice, pues aquí ya estoy en manos de Dios. Sí, el apoyo a la familia, a los amigos, la motivación. La cirugía era el 17 de julio, ya el 16 de julio dijo no, hoy es el día de la Virgen del Carmen, mañana es mi cirugía. Diosito, en tus manos estoy. Ya llevo cinco años operada y ahí voy, ya. Yo ahorita por lo de la pandemia estaba aquí juiciosa en la casa, pero antes he venido con mis nietos, los llevo al colegio, los traigo, yo cuido niños y mantengo en mis oficios. Del corazón he ido bien porque obviamente uno tiene que estar en un control mensual. Estoy ahorita con el CIPAT, que es para la disnea del sueño, también lo utilizo todas las noches, duermo con mi máscara y la droga. Está en mi terapia todas las noches. Utilizar la máscara para poder dormir porque nosotros, las personas gorditas, uno ronca mucho, entonces eso hace que uno no pueda dormir porque uno cuando sufre, está con esa disnea del sueño, está propenso a una muerte súbita. Al margen de los años de vida que a una persona le puedan quedar después de una operación de corazón abierto, de la mano de Dios solo le queda esperar. Pues el corazón es como la canción de José Alfredo Jiménez. La vida en la ruleta donde apostamos todos, fallaste corazón, no vuelvas a fallar. Es la historia de Blanca Beltrán en Bien Dateado. Pues es que justamente en el año 2019 en el país, se estima que murieron alrededor de 55 mil personas a causa de enfermedades cardíacas. La diabetes, la hipertensión y enfermedades coronarias son las principales patologías. Según expertos, cardiólogos, justamente nos han dicho que se espera que en Colombia una de cada cuatro personas tenga una patología relacionada con el corazón. las enfermedades del corazón y en especial las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares siguen siendo la primera causa de morbi-mortalidad en Colombia y vienen aumentando en forma progresiva desde los últimos años. en Colombia según las cifras del DANE las más recientes en el 2019 de las 243 mil muertes que hubo 55 mil se debieron a afecciones cardiovasculares lo que representa más o menos un 23% lo cual nos está indicando que de cuatro muertes una es debida a una patología cardiovascular lo cual es preocupante bastante preocupante y nos debe poner en alerta a seguir insistiendo en el control de los factores de riesgo de todos esos factores que llevan a esta mortalidad cardiovascular. Las enfermedades del corazón más frecuente entre los colombianos es la enfermedad cardíaca coronaria o sea los pacientes que han tenido infarto agudo del miocardio o los que han tenido un ataque cerebrovascular pero si uno mirara entre las generales la hipertensión arterial probablemente sería la número uno. La diabetes la diabetes es una enfermedad que va muy unida de la enfermedad coronaria de la enfermedad renal de la enfermedad vascular la diabetes es una enfermedad también endémica que es una enfermedad catastrófica y que va a producir daños a nivel de todos los órganos blanco que llamamos corazón, cerebro o riñones y van de la mano de todas las otras enfermedades la obesidad y el sedentarismo y el síndrome metabólico son otras enfermedades que van a producir daño vascular daño cardíaco insuficiencia cardíaca y una gran incapacidad y discapacidad médica hay otras enfermedades como la enfermedad de Chagas que es una afectación por un parásito a nivel del músculo cardíaco muy prevalente en regiones como Norte de Santander Santander Tolima algunas regiones de Cundinamarca y que puede ocasionar también falla cardíaca hay otras enfermedades menos prevalentes pero no menos importantes como son los problemas valvulares y otras miocardiopatías de origen genético Hay dos estrategias para prevenir de alguna forma la aparición temprana de estas enfermedades una la intervención de cambios saludables de estilo de vida consumo de dieta saludable la actividad física regular que incluye también el ejercicio el lograr no aumentar de peso y el cero consumo de cigarrillo eso en las de prevención y en las otras el control de los factores de riesgo control de la hipertensión arterial control del azúcar en el paciente diabético control de peso control de los colesteroles elevados y la ausencia absoluta de consumo de cigarrillo ¿Qué es la alimentación adecuada? Sabemos que una alimentación adecuada evitando las grasas saturadas evitando los embutidos evitando las grasas trans la mantequilla etcétera etcétera o el excesivo consumo de sal o de azúcar eso va a disminuir muchas de estas patologías entonces la dieta es un factor primordial fundamental como parte de tratamiento de estas enfermedades para las personas que tienen más de 45 años lo recomendable es prevenir si no están enfermas aún y hay que hacerse un tamizaje cardiovascular y metabólico entonces hay que consultar a un profesional él le va a mandar una serie de exámenes muy sencillos que son exámenes de sangre para detectar si ya tenemos los niveles de lípidos elevados en la sangre si ya tenemos los niveles de glicemia elevados en la sangre cualquier enfermedad de estas Colombia tiene un equipo médico y de salud bastante bien capacitado que puede manejar perfectamente todas estas enfermedades cardiovasculares probablemente hay una mala distribución no solamente de las especialidades médicas para la atención de este tipo de pacientes sino también de la tecnología y de los servicios de salud que se encuentran mucho más concentrados en las ciudades o en las grandes ciudades la población del campo la población periférica le cuesta un poco de más trabajo acceder a estos recursos pero yo diría que en Colombia el panorama es muy alentador estamos muy a la altura estamos muy digamos entrenados para poder ser eficaces y eficientes en el tratamiento de las principales patologías cardiovasculares pues los invitamos a que juntos revisemos las enfermedades del corazón analicemos que tanto han evolucionado y por supuesto como nosotros los colombianos venimos previniéndolas para hablar de este escenario hemos invitado a la doctora Clara Inés Aldarriaga ella es médica cardióloga especialista en temas de insuficiencia cardíaca y además miembro de la sociedad colombiana de cardiología doctora Clara qué gusto saludarla buenos días hola buenos días ¿cómo estás? doctora Clara muy bien la primera pregunta que nos hacemos todos los colombianos es que tanto han evolucionado este tipo de enfermedades y justamente cuál es el contexto actual con respecto a esas patologías sí definitivamente cuando hablamos de una enfermedad como la insuficiencia cardíaca tenemos que entender que afecta al 2% de la población mundial afortunadamente en la actualidad tenemos un tratamiento que está compuesto por medicamentos por cambios del estilo de vida y adicionalmente por algunas intervenciones que definitivamente han prolongado la vida y la capacidad de hacer cosas de las personas que tienen estas enfermedades ¿de qué manera doctora los hábitos que todos hemos tenido durante esta pandemia han incidido en este tipo de afecciones cardíacas? definitivamente la pandemia ha modificado mucho el estilo de vida de las personas estar más sedentarios hacer menos actividad física es una de las cosas que puede aumentar la frecuencia de enfermedades cardiovasculares otra de las cosas que hemos visto es que con el estrés el confinamiento muchas personas empiezan a presentar niveles importantes de ansiedad aumentan el consumo de alimentos que muchas veces no son los más saludables y esto genera aumento de peso otro de los grandes problemas que aumenta la frecuencia de enfermedades cardiovasculares medicamentos saludables que usted de pronto le recomiende a nuestros televidentes y además de alimentos para combatir este tipo de afecciones doctora dicen por ahí que el pez muere por la boca definitivamente la alimentación hace parte fundamental de la prevención de la enfermedad cardiovascular hay que recordarle a las personas que nos escuchan que se deben preferir los alimentos que son cocidos o asados en lugar de los alimentos que son fritos debemos procurar tener un consumo aproximado de 5 porciones diarias entre frutas y verduras disminuir el consumo de sal no sé si tú has visto que muchas personas ni siquiera han probado los alimentos que tienen en la mesa y ya están cogiendo el salero para adicionarle sal tenemos que recordar que lo que se recomienda es que se utilice solamente la sal para preparar los alimentos y respecto al consumo de azúcar deberíamos evitar todos aquellos alimentos que son ricos en azúcar tratar de no adicionar azúcar a los jugos entender que las frutas tienen su propio endulzante natural y lo mismo sucede por ejemplo con el café y con otro tipo de bebidas que se ingieren en un día y el último comentario que quiero hacer es respecto al alcohol tenemos que recordar que el alcohol también es un tóxico para el corazón y que adicionalmente las bebidas alcohólicas tienen muchísimas calorías entonces no se debería recomendar un consumo de alcohol que supere una bebida en las mujeres en el día y dos en los hombres y si usted no toma lo ideal es que no empiece a consumir alcohol porque estos son los hábitos saludables acuérdese que también viene algunas fechas para estar en casa diciembre entonces la recomendación es bajarle bajarle un poquito a esos vicios que quizás nos puedan hacer daño doctora recordemos justamente cómo ha avanzado la medicina para contrarrestar este tipo de enfermedades del corazón bueno yo creo que hemos hecho grandes esfuerzos en detección temprana de las enfermedades cardiovasculares tenemos la disponibilidad de exámenes como la ecocardiografía que puede detectar cuando hay un problema una disminución en la capacidad que tiene el corazón para hacer su trabajo y bombear la sangre adicionalmente tenemos la posibilidad de medir en sangre algunas sustancias que se elevan cuando una persona está sufriendo un infarto agudo de miocardio o cuando tiene una enfermedad como la insuficiencia cardíaca eso se llaman los biomarcadores y lo más importante es que si nosotros diagnosticamos a tiempo estas enfermedades existe la posibilidad de tratarlas de una manera exitosa y evitar que se produzcan mayores consecuencias para el corazón entonces los dos mensajes más importantes de este espacio que estamos compartiendo son tenemos que prevenir la enfermedad cardiovascular y una vez empiezan a aparecer esos síntomas iniciales de la enfermedad o cuando es una persona que tiene alto riesgo la idea es procurar hacer un diagnóstico temprano para poder tratar la enfermedad y evitar sus consecuencias pues doctora Clara Inés muchas gracias por habernos acompañado aquí en Bienateado gracias a ustedes por la invitación y es que en ese orden de ideas que usted nos venía comentando la medicina sigue evolucionando y trayendo avances para el tratamiento y las consultas de los pacientes que presentan este tipo de patologías aquí les contamos cuáles son esos avances 4 de cada 10 personas por encima de los 50 años sin tener síntomas pueden tener algún tipo de padecimiento cardiovascular ¿cuáles son estos padecimientos? por ejemplo hipertensión o engrosamiento del músculo cardíaco que produce afectación del bombeo circulatorio que termina traduciéndose como en una falla cardíaca algunos presentan frilación auricular y otros enfermedades de las arterias del corazón el electrocardiograma es la prueba rutinaria más frecuente que se realiza a nivel del corazón y mide la actividad eléctrica y revela la misma información sobre la frecuencia el ritmo y alteraciones que hagan sospechar la enfermedad coronaria hay nuevos exámenes como son el ecocardiograma que utiliza el ultrasonido para crear imágenes que miden o evalúan el movimiento del corazón el TAC de cuantificación del calcio es un TAC examen de radiología altamente específico y altamente especializado que mide la cantidad de calcio que está depositada en las arterias coronarias hay otro examen que son las perfusión miocárdica con radiofármacos para esto al paciente se le administra un medicamento que es un radiofármaco ¿qué es un radiofármaco? un radiofármaco es un medio radioactivo que permite evaluar cómo está la motilidad y la forma del corazón en forma adecuada en Colombia contamos con terapias de avanzada y en la Fundación Cardioinfantil tenemos terapia de punta es así como por ejemplo para intervencionismo cardíaco tenemos en la unidad de cirugía cardiovascular cirugía mínimamente invasiva en hemodinamia podemos hablar de intervención percutánea de válvulas con terapias como el MitraClip también tenemos terapia para tratamiento de lesiones crónicas de las arterias cardíacas como angioplastia rotacional es decir una apertura de las arterias que tienen obstrucciones crónicas en la unidad de electrofisiología tenemos terapia basada con reconstrucción tridimensional para ablaciones con un mapeo con carto también se tiene tiene en cuenta en cirugía cardiovascular terapia de reemplazo valvular percutánea conocida como reemplazo TAVI o TAVR y también terapia inval la tecnología a nivel global nos permite hacer un acercamiento en varias áreas desde diagnóstico precoz cuando por ejemplo estamos haciendo detección de arritmias para los pacientes que presentan palpitaciones con un monitor que incluso se puede colocar en la muñeca que permite un registro de trazos electrocardiográficos sencillos que pueden ser enviados a su médico control de signos vitales diferentes al ritmo cardíaco como por ejemplo la interacción entre una báscula y un receptor wifi que se conecta a una central de enfermería o con el médico tratante para avisar cuando por ejemplo hay cambios bruscos de peso para pacientes con insuficiencia cardíaca para los pacientes que aún no presentan enfermedades cardiovasculares es importante recordar que a los 40 años de vida inicia nuestra senectud es decir el declinamiento funcional de nuestro cuerpo hacia los 40 años debemos estar muy atentos de cualquier síntoma precoz que nos indique alarma palpitaciones dolor al pecho fatiga al caminar al hacer actividad física hay que evitar al máximo los factores de ruido que puedan ser dañinos para el corazón exposición al cigarrillo trasnochar frecuentemente ingesta de licor uso de sustancias ilícitas o recreativas recomendaciones de John Alexander Ramírez a esta hora en Bien Dateado y es que según la Organización Mundial de la Salud en el mundo cada 4 segundos alguien sufre un ataque al corazón si tenemos la información predeterminada y además conocemos sobre primeros auxilios podemos lograr salvar vidas antes de llegar a los centros médicos pues aquí en Bien Dateado les presentamos allá en casa cómo atender y detectar un ataque al corazón las enfermedades cardiovasculares van a ser durante un muy buen tiempo la primera causa porque están relacionadas a los estilos de vida saludable esto lo que quiere decir es que si tú no tienes unos buenos hábitos desde el punto de vista de alimentación de ejercicio del manejo del estrés y de la ansiedad pues siempre van a ser la principal causa La principal manifestación es el dolor en el pecho sobre todo en el centro o un poco hacia el lado izquierdo no necesariamente es en esa ubicación también puede presentarse en los bordes internos de ambos brazos no solamente el lado izquierdo también del lado derecho en toda la zona central del pecho en el cuello en la mandíbula y en la parte de la espalda adicional al dolor pueden haber otras cosas por ejemplo que la persona empiece a sentir mareo que la persona empiece a sentir palpitaciones en su pecho que la persona sienta que está como débil y eventualmente dependiendo de la gravedad y de la extensión del infarto que la persona pueda llegar incluso a perder el conocimiento y pues colapsar si yo empiezo a hacer la intervención de los primeros auxilios del RCP del masaje cardíaco de la desfibrilación temprana que es lo que más tiene evidencia después de los 10 minutos la posibilidad de que una persona salga con vida es mínima no le den nada de tomar ni nada de comer es una mala maña que siempre tenemos y es que se siente un poquito mal y empiezan que se tome un juguito que tome agua que tome un líquido poner a la persona cómoda sentarla en lo posible adicional a eso tratar de aflojar las prendas que son apretadas normalmente la mayoría de las ciudades grandes aquí en Colombia utilizan el número 1, 2, 3 es posible que la persona al otro lado el teléfono en el número 1, 2, 3 le diga que utilice aspirina o ácido acetil salicílico en nuestro caso podemos utilizar entre dos y tres tableticas de las pequeñitas de las de 100 miligramos o una o media tableta de las grandes tocamos entonces al paciente mirando a ver si hay respuesta como no hay respuesta ya activamos nuevamente el sistema de emergencia pedimos la ayuda y vamos a ver si la persona le vemos movimientos respiratorios o algún signo indirecto de que no está en par si no vemos definitivamente ninguno de esos signos o signos y síntomas indirectos entonces lo que voy a hacer es iniciar las maniobras de compresión torácica lo primero es que tengo que poner al paciente en una superficie firme nos vamos a ubicar de lado y vamos a hacer compresiones utilizando el talón de una mano yo puedo poner las manos en estas dos posiciones o tres posiciones las puedo poner cruzadas las puedo poner una encima de la otra o puedo poner la mano una encima de la otra pero levantando los dedos entrelazando los dedos en la mitad inferior del esternón es donde vamos a empezar a hacer las compresiones torácicas voy a empezar a hacer movimientos torácicos haciendo compresiones pero la compresión la hace es el tronco cuando ya estoy cansado a los dos minutos vuelvo y paro reviso que las condiciones de la persona sigan siendo las mismas o sea que no vea un signo indirecto de retorno a la circulación por cada minuto se pierde 10% de sobrevida si una persona tiene un evento coronario un infarto y se atiende es decir se hace su proceso de reanimación durante el primer minuto pues tiene 90% más de sobrevida que el que se atiende en los 10 minutos después es importante entender que una persona que está sufriendo un infarto o en general una patología casi siempre los que se deben de dar cuenta y los que nos tienen que ayudar son las personas que están a nuestro alrededor y a partir de ese momento mucha atención porque abrimos este breve consultorio al aire para que ustedes pregunten e indaguen sobre la prevención de enfermedades cardíacas nos acompaña para resolver todas sus inquietudes y dudas el doctor Darío Echeverry él es el jefe del departamento de cardiología de la fundación cardio infantil rápidamente doctor permítame le recuerdo a todos nuestros televidentes los canales para que desde ya comiencen a conectarse con nosotros a través de las plataformas está el 312 487 0413 donde ustedes nos envían una nota de voz corta y aquí con su pregunta inquietud la estaremos resolviendo con el doctor Darío además nos puede escribir en nuestro facebook live nos encuentra como canal institucional en los comentarios ahí los estaremos leyendo en tiempo real doctor Darío gracias por estar con nosotros qué gusto buenos días no usted muchas gracias estoy muy complacido de estar aquí con ustedes y poder ayudar a la comunidad que esté en contacto con ustedes pues doctor Darío desde ya empezamos a generar la interacción y empezamos con la primera pregunta que nos formulan a través de arroba institucional tv nuestro instagram ahí la producción vamos a tenerla justamente en pantalla y es qué alimentos nuevos se han descubierto que afectan el corazón alimentos nuevos que afectan de manera beneficiosa me imagino o que afectan en forma adversa es bien sabido que se ha se ha venido evolucionando mucho en el conocimiento de la nutrición adecuada como parte de los buenos hábitos dietéticos por lo tanto lo que se recomienda hoy en día son unas dietas balanceadas y obviamente fortalecer comidas ricas en evitar carnes con grasas saturadas por decir las carnes gordas carne de redes carne de cerdo con la grasa está es una mala una mala dieta los quesos ricos en grasa los quesos maduros el exceso de huevos se conoce hoy en día que una yema de huevo tiene casi la dosis total de colesterol para una persona adulta entonces si una persona tiene colesterol alto es obesa tiene riesgo cardiovascular se debe restringir el exceso de huevos ojalá a dos o tres a la semana se procura una dieta rica en pescado principalmente pescado de mar o pescado de río porque tiene rico en proteínas es rico en ácidos omega 3 que son ácidos benéficos lo mismo son las frutas las legumbres y se han identificado alimentos nuevos como son los granos las nueces y las almendras que tienen efecto benéfico además del aceite de oliva por lo tanto se ha evolucionado mucho en esto pues doctor lo invito a que escuchemos que preguntan nuestros televidentes en la línea de whatsapp 312-487-0413 veamos que nos dicen mi inquietud es la siguiente yo tuve un evento coronario y el resultado de los análisis es que tengo una isquemia leve del 3 al 5% de extensión y corresponde al territorio de la arteria descendente anterior quiero saber si por medio de medicamentos es posible superar este evento obviamente con los cuidados de la alimentación el ejercicio debería ayudarme pero quiero exclusivamente saber si los medicamentos van a poder desaparecer prácticamente esta isquemia que se me presentó que se me dio gracias muy amable doctor nuestra televidente pregunta sobre esta isquemia si podría llegar a desaparecer con los medicamentos y creo que es muy detallada diciéndonos que fue lo que sucedió si es una pregunta muy interesante y que actualmente también en la comunidad científica nos estamos interrogando porque cuando hay una isquemia del 3% es una isquemia muy leve muy baja en una parte del corazón quiere decir isquemia es que hay unas células del corazón que están sufriendo por falta de aporte de oxígeno se ha demostrado que cuando una persona tiene isquemia moderada o severa requiere generalmente un cateterismo cardíaco para identificar si existen o no lesiones obstructivas en las arterias coronarias que ameriten un tratamiento ya sea una angioplastia en cántese o eventualmente un procedimiento quirúrgico si no hay lesiones severas pues se continúa el tratamiento médico hoy se ha visto que aquellos pacientes como lo menciona la oyente quien está preocupada por esta situación es una isquemia muy leve por lo tanto si está estable si camina y no tiene dolor si no tiene muchos factores de riesgo si no es diabética no es fumadora entonces esta paciente debe continuar en un manejo médico estricto y un seguimiento y probablemente repetir esta perfusión miocárdica o este examen que le hicieron en un año si esta paciente es diabética oberta hipertensa tiene varios factores de riesgo ya se debe evaluar con su médico la pertinencia o no de hacer un cateterismo y por supuesto hacer un manejo óptimo de todos los factores de riesgo generalmente al controlar la hipertensión al controlar el colesterol al controlar adecuadamente la diabetes generalmente estos defectos de isquemia se pueden estabilizar o pueden desaparecer pero si requiere un control estricto y un seguimiento periódico pues doctor le planteo otra pregunta que nos llega desde nuestra costa colombiana nos dice el televidente aquí se da mucho este tema del mal de Chagas hay una forma de prevenirlo gracias generalmente como decía la doctora al inicio del programa la enfermedad de Chagas es una enfermedad endémica en Colombia la prevención de zonas adecuadas viviendas porque el mosquito que la que la transmite se encuentra generalmente en estos techos de paja o en zonas que no están adecuadamente con una salubridad adecuada entonces generalmente son tierras calientes entonces la prevención de esto es la fumigación y el mantener adecuadamente las condiciones de las viviendas libres de estos transmisores que entre paréntesis lo que se llaman los pitos que transmiten el parásito que se llama el tripanosoma cruzi por lo tanto si se puede prevenir cuando hay adecuadas medidas de higiene y de sanitarias en las diferentes poblaciones recordamos a nuestros televidentes que hoy en nuestro programa estamos hablando sobre la prevención de las enfermedades cardíacas hoy con el doctor Darío de la fundación cardio infantil permítame me dicen que en este momento vamos con una nota de voz en nuestra línea de whatsapp 312 487 0413 lo invito doctora que escuchemos que nos consultan buenos días mi consulta es la siguiente el tener hipertensión deriva también en problemas cardíacos y asimismo la medicación para la hipertensión es de forma permanente es de seguir de por vida gracias que le podemos aconsejar a nuestro televidente doctor es una pregunta muy importante porque la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo cardiovascular en el mundo y en Colombia también casi se llega al 30% de la población que es hipertensa y como se espera aproximadamente 1500 millones de habitantes vamos a ser hipertensos hasta el año 2030 una persona que es hipertensa tiene mayor riesgo cardiovascular y a medida que aumenta la presión arterial tanto sistólica como diastólica por cada 10 milímetros de mercurio que aumente lo normal la posibilidad de mortalidad o eventos cardiovasculares severos graves se puede duplicar por lo tanto una hipertensión arterial debe ser adecuadamente tratada se ha evolucionado muchísimo en el tratamiento para identificar primero cuál es la mejor terapia para el paciente identificar el mejor medicamento para el paciente y ya tenemos también formas de identificar si el paciente está adecuadamente tratado y para eso se usan los monitoreos ambulatorios de presión arterial uno de los grandes problemas de la hipertensión es que el 30% de la población hipertensa no recibe tratamiento a pesar de serlo el otro 30% puede estar tratado y no ser controlado y el otro 30% puede estar tomando los medicamentos o lo suspende por lo tanto un paciente hipertenso debe estar en control periódico con su médico identificar cuál es el manejo apropiado si tiene una buena adherencia a la terapia si este medicamento verdaderamente le controla la presión arterial y se van cuadrando las dosis o escogiendo el mejor medicamento de acuerdo a la evolución muchos de los pacientes que son hipertensos toman medicamentos cuando hacen el control adecuado de sus hábitos de vida controlan suspenden el tabaquismo suspenden el consumo de alcohol reducen de peso o controlan otros factores como son la misma amnea del sueño muchos de estos hipertensiones se controlan y no requieren tratamiento por lo tanto la hipertensión arterial no debe ser menospreciada y requiere un manejo profundo y un manejo adecuado y un control periódico por parte del paciente con su médico personal perfecto doctor estamos justamente en este consultorio al aire en bien dateado hablando sobre los cuidados y la prevención de las enfermedades cardíacas recuerde usted puede hacer su consulta al 312-487-0413 si padece de alguna patología o si por el contrario requiere alguna recomendación para salvaguardar este órgano tan importante en nuestro cuerpo humano como lo hace en nuestro siguiente televidente haganme un favor me pueden explicar ayer a mi padre le hicieron un electrocardiograma terminado el examen cuando salió sintió un fuerte dolor de cabeza para casi se caía al suelo y para reponerse tuvo que esperar un rato y coger un automóvil un taxi que lo llevara a la casa pasó toda la tarde indispuesto debido a que o el por qué le sucedió este caso gracias doctor Echeverry esto puede ser normal no 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 es normal tener un dolor de cabeza pero tampoco se le puede atribuir el dolor de cabeza a la toma del electrocardiograma por lo tanto si una persona seguramente le estaban tomando el electrocardiograma porque debe tener alguna condición cardiovascular que entre esas se esté generando dolores de cabeza muy fuertes por lo tanto lo que le sugiero es volver al médico o al servicio de urgencias para que le evalúen y describen el dolor de cabeza se debe que interpreten el electrocardiograma y poder saber si este dolor de cabeza está asociado a una patología cardiovascular o a una patología cerebral o a otras causas múltiples que hay de dolores de cabeza que ven pero si como lo describe el oyente fue un dolor muy fuerte este paciente requiere un manejo pronto de un servicio urgente o llamar a su médico personal para que le ayude y lo identifique pero no tiene ninguna correlación con el que le hayan hecho un electrocardiograma perfecto voy para arroba institucional tv es nuestra cuenta de instagram nos preguntan doctor existen ejercicios físicos puntuales que ayuden a que el corazón se mantenga sano sí por supuesto hoy en día uno de los grandes avances que han habido en la medicina es precisamente el ejercicio periódico el ejercicio rutinario un ejercicio inadecuado esporádico en una persona que no esté entrenada es más bien nocivo se ha visto que el ejercicio tiene efectos cardiovasculares benéficos reduce la presión arterial reduce el peso mejora mucho el metabolismo celular no solamente el corazón sino también del tejido graso responden mejor los pacientes hipertensos a las terapias y obviamente como sabemos los pacientes hipertensos tienen menos posibilidad de depresión o de otra y de diabetes y mejora mejor el metabolismo de los carbohidratos entonces el ejercicio es un hábito saludable lo importante es saberlo hacer saberlo hacer de manera dirigida progresiva no empezar con grandes jornadas de ejercicio sino empezar con un entrenamiento periódico ojalá tres o cuatro veces a la semana si señor bien en minutos trataremos de retomar la conversación que teníamos a esta hora con el doctor Darío Echeverry él es de la Fundación Cardioinfantil y nos está entregando algunas recomendaciones y cuidados justamente para prevenir estas enfermedades cardiovasculares aquí lo tenemos de nuevo doctor lo escucho si estaba hablando sobre el ejercicio el ejercicio hay que empezar a hacerlo de manera progresiva adquirir el estado físico tratar de que la frecuencia cardíaca no supere lo esperado tratar de que se haga unos 45 minutos tres o cuatro veces a la semana y poder ojalá tener una sensibilidad y un acompañamiento por personas que sepan de un deportólogo o un médico sobre todo en personas que tienen factores de riesgo si la persona es hipertensiva diabética o tuvo un infarto previo hay que tener mucho más cuidado y hacer una orientación pero sin duda el ejercicio periódico es un buen hábito de vida doctor Echeverry tenemos más participación de todos los colombianos a través de nuestra línea de whatsapp lo invito a que escuchemos muy buenos días doctor tengo una inquietud al hacer ejercicio regularmente yo hago ejercicio a la semana y siempre me pasa que al hacer ejercicio me siento muy débil muy cansada y el corazón se me agita mucho me palpita demasiado rápido y muchas veces me he desmayado y al subir las escaleras me ha pasado lo mismo quisiera saber de pronto qué qué problemas tengo qué probabilidades hay de sufrir de pronto del corazón muchas gracias muy buen día lo que usted está sufriendo es un síntoma muy frecuente sobre todo en personas que están haciendo ejercicio y no han tenido una valoración previa porque podría tener una inadecuada alimentación una inadecuada hidratación y al hacer ejercicio puede producir una hipotensión deshidratación o pérdida de electrolitos lo otro es que si tiene una condición cardíaca o pulmonar previa desconocida al someterse a un ejercicio puede desencadenar estos síntomas que pueden ser ominosos la sugerencia es acercarse a su médico ojalá un cardiólogo o un deportólogo o un internista para que le haga una evaluación cardiovascular y pulmonar y saber verdaderamente y estudiar por qué está haciendo estos síntomas con el ejercicio porque sí amerita un estudio y amerita hacer un seguimiento participación activa doctor déjeme decirle a esta hora de todos nuestros televidentes en diferentes regiones del país sigamos escuchando lo invito a ver qué preguntan los colombianos doctor buenos días cuando se ha tenido enfermedad de chagas que directamente pues va afectando al corazón o al sistema digestivo esto vuelve a repetir en la vida doctor o ya de cuando se controla queda allí muchas gracias podría haber reinfecciones a medida que se vuelve a exponer al parásito por lo tanto hay formas de controlarlo y hay formas de evaluarlo midiendo pruebas serológicas para la enfermedad de chagas y obviamente podría tener mayores repercusiones a nivel del corazón y a nivel del tracto gastrointestinal como usted lo dice más notas de voz en todo el territorio colombiano doctor en el 312 487 0413 lo invito a que escuchemos qué preguntan los usuarios buenos días doctor una pregunta la atención alta también puede afectar el corazón sí señora uno de los problemas que pasa con la presión alta es que el corazón está sometido a mayor resistencia entonces se puede hipertrofiar como cuando una persona alza pesas entonces el corazón también sufre crecimiento de sus células entonces hay hipertrofia se puede dilatar puede producir arritmias de hecho hay una de las arritmias más frecuentes asociadas a hipertensión que se llama la fibrilación auricular con el tiempo largo de años de ser hipertenso las bacterias endurecen pueden tener ateroesquerosis y es un factor de riesgo de infarto agudo del miocardio por lo tanto el impacto que tiene la hipertensión arterial en el corazón es importante y ahí de ahí que el paciente debe ser controlado y debe ser evaluado para ver cómo está la estructura cardíaca si hay arritmias y si hay compromiso cardíaco por hipertensión a lo que nosotros llamamos una cardiopatía hipertensiva que puede ser desde un grado leve a un grado severo con falla cardíaca perfecto doctor participación activa hoy hablando en bien dateado sobre la prevención y los cuidados de las enfermedades cardíacas en el 3124870413 tenemos más consultas doctor Echeverry yo tengo dos venitas del corazón tapadas en grasa que me aconseja para que yo pueda que medicina me aconseja para que eso se me pueda destapar el tratamiento de esas deben ser unas arterias tapaditas con una enfermedad que se llama arteriosperosis que es el depósito de grasa en las arterias con células el tratamiento va a depender de unos adecuados hábitos como ya se ha venido hablando durante todo el programa la dieta la sal sostener el tabaquismo el consumo de alcohol ejercicio reducción de peso unos adecuados medicamentos generalmente son medicamentos para reducir el colesterol y si ya tiene unas arterias tapadas debe tener unos objetivos en bajar el colesterol por lo general recomendamos unos niveles de colesterol malo LDL por debajo de 70 o si es una persona diabética o tiene varios factores de riesgo ojalá por debajo de 55 eso es lo que trata de buscar que se estabilice su enfermedad también las terapias antitrombóticas como la aspirina se recomienda en una persona que ya tiene arterias enfermas como usted y por supuesto hay que conocer las arterias mediante un cateterismo cardíaco para saber si usted necesita o no intervenciones ya sea percutáneas o quirúrgicas para poder destapar las arterias o poder llevarle la sangre a esa zona afectada del corazón que por la obstrucción no le llega por lo tanto se requiere un manejo integral un manejo especializado en centros donde se haga el manejo integral de la enfermedad coronaria como la que usted tiene Doctor Darío Echeverry jefe del departamento de cardiología de la fundación cardioinfantil muchas gracias por su tiempo muchas gracias por darle respuesta a todas las dudas de nuestros televidentes con mucho gusto es un placer para mí estar aquí bien en segundos no se muevan porque estaremos hablando sobre algunas recomendaciones para cuidar la salud cardíaca y además las ofertas de empleo y de estudio que existen en nuestro país el corazón además de ser el órgano encargado de bombear la sangre también transporta nutrientes y oxígeno por cada latido al resto de nuestro cuerpo aquí en Vendatiado les entregamos algunas recomendaciones para cuidar la salud cardíaca las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial más de 17 millones de personas mueren cada año por enfermedad cardiovascular es por eso que es importante que tengas un estilo de vida saludable para prevenir la enfermedad cardiovascular teniendo una dieta balanceada consume muchas frutas y verduras constantemente elimina las bebidas azucaradas reemplazalas por agua consume moderadamente o muy poco cantidad de licor no consumas sal retira el salero de tu mesa trata de consumir productos o comidas elaboradas en la casa y llevarlas a tu trabajo también elimina el tabaquismo si eres una persona que fuma trata de establecer un régimen para eliminar el tabaquismo de 5 4 3 2 1 disminuyendo el consumo de cigarrillos hasta llegar a cero realizar 30 minutos diarios 5 veces a la semana es decir 150 minutos de ejercicio pero si tu tiempo es limitado no importa realiza cualquier cantidad de ejercicio diariamente que esto tu corazón te lo agradecerá también controla frecuentemente tu presión arterial controla los niveles de azúcar controla los niveles de colesterol evita las grasas y los fritos en tu dieta ve constantemente al médico se recomienda que la persona desde los 30 años de edad visiten al médico siquiera una vez al año para establecer el riesgo cardiovascular y establecer medidas para disminuir el riesgo cardiovascular vamos cerrando nuestro capítulo de hoy con información que a usted y a mí nos encanta justamente se trata de las ofertas de empleo y educación que existen en nuestro país recuerde aquí en bendateado estamos a tu servicio bendateado siempre encontrarás ofertas de empleo y educación para ti esta oferta laboral está dirigida para las personas que vivan en el municipio de Valparaíso en Caquetá la agencia pública de empleo del SENA está ofertando una vacante para el cargo de auxiliar contable los interesados deben tener un año de experiencia en el cargo el candidato elegido tendrá un contrato de obra labor y tendrá un salario mensual entre 890 mil a un millón de pesos en el portal www.agenciapublicadeempleo.cena.edu.co puedes aplicar a esta oferta encuéntrala con el código 2883008 la universidad politécnico gran colombiano está ofreciendo diplomados gratis en temas como modelado arquitectónico en 3ds más estrategias pedagógicas para las dificultades de aprendizaje plan de saneamiento básico ambiental los interesados pueden ingresar al sitio web www.politecnico de colombia.edu.co diligencia del formulario de inscripción y listo el diplomado inicia los primeros 9 días siguientes a la inscripción aprovecha esta oportunidad atención Cúcuta tenemos numerosas ofertas de empleo disponibles para ustedes la agencia pública de empleo del sena tiene disponibles 11 plazas para contador público se busca que los candidatos tengan al menos 5 años como profesional en contabilidad y experiencia especialmente en temas de minería los elegidos tendrán un salario entre 2 millones y medio a 3 millones de pesos y un contrato indefinido ingresa ya al sitio www.agenciapublicadeempleo.cena.edu.co y aplica ahora esta oferta con los códigos 2859-779 y 2882-292 en Bien Dateado estamos a tu servicio ya lo saben estamos aquí a tu servicio y a cuidar el corazón desde la parte clínica desde la parte emocional nos han preguntado de seguro también tendremos un capítulo dedicado a esa temática recuerde si usted quiere proponernos algún tema que desarrollemos en esta pantalla y en este programa nos puede escribir un correo en biendateadotv arroa gmail.com biendateadotv arroa gmail.com ahí esperamos sus sugerencias a transmitir esta información a todos nuestros familiares seres queridos de la importancia de este cuidado vital en nuestro cuerpo nos vemos en una próxima ocasión nos dejamos con la programación habitual de Canal Institucional hasta pronto ¡Gracias!